Bueno, el salto de Spiderman podría ser la que hemos puesto antes como era x cuadrado menos 2x más o sea, ¿no? Esa es una parábola, ¿vale? Después, la parábola viene antes. ¿Sabéis hacer parábola? Parábola. La parábola tiene esta fórmula y tiene dos cosillas. O sea, que la a, si es mayor que cero, me da así y si a es menor que cero, me da así. ¿Vale? Entonces, eso no podría ser el salto de Spiderman. ¿Por qué? Porque esto es positivo. Spiderman no hace así. Bueno, también, si va con las de la araña. Pero yo la voy a poner así. ¿Vale? Entonces, característica que tiene la parábola esa y la x del vértice, ¿qué es? Menos b partido 2a. Entonces, ¿a qué vértice sería? Menos 2 partido menos 2, 1. El vértice es 1. Para dibujarla hay que hacer el vértice y los puntos de corte con los ejes. ¿Cuáles son los puntos de corte? ¿Cómo los calculo? Si x igual a cero, me da y igual a menos 8. Y si y igual a cero, me queda menos x cuadrado más 2x menos 8, igual a cero. Y esto tiene de soluciones. Yo estoy mayor ya. x igual a cero es el eje y, igual a cero es el eje x. Es al revés. Es al revés. Y ya la he liado porque he puesto mal los números. Me cago en mi madre. Voy a calcularlo otra vez. x cuadrado menos 2x menos 8. Entonces lo he puesto al revés. Esto tendría que ser más. Esto tendría que ser más. Esto tendría que ser más. 4 y menos 2. Puntos de corte. 0, 8. 4 y menos 2. ¿Vale? Para dibujarla se hace una tablita. Con el vértice en medio. El vértice es 1. Y yo cojo puntos que estén alrededor. Por ejemplo, el 0, el 2. Menos 1, el 3. Sería suficiente. Pero bueno, el menos 2 y el 4 no van a hacer daño. Y voy sustituyendo. Sustituyo el 1. Me da 9. Para 0, 8. Y me aprovecho de que la parábola es simétrica. Y para 2 también tiene que dar 8. Para 3. 5. Y aquí también tiene que dar 5. Y aquí da 0 y 0. Entonces, ¿qué hace Spiderman en este salto? Menos 2, 0. Menos 1. 5. 0. 8. 1, 9. 2, 8. 3, 5. 4, 0. Hay un... No, no. Me mato. Una amiga mía fue a hacer un curso a un... De... Era psicóloga y fue a hacer un curso en Málaga de... Más yo que yo. Tiene 10 años más que yo. De... De algo que tiene que ver o de... En psicología para... Mostrarte de otra manera a las personas. No un poco como actuar o como... Como transmitir bien a las personas, ¿vale? Apuntó. Estaba haciendo el curso. Había un muchacho que siempre ha llegado a la misma hora. Llegaba al primero. Lo tenía todo preparado. Cuando llegaba al profesor. Era el que más preguntaba. El que más apuntes tomaba. Y el que siempre salía cuando había que hacer, pues... Una interacción. O bueno... Claro, como era mucha psicología esa. O siempre ponía... Hacía roleplay. O tú haces esto. Yo soy este. Siempre salía el primero. Es el que más notas ha sacado en el examen. Y es el que... Era el que siempre estaba el primero. Siempre estaba atento. Y siempre estaba preguntando. El tío se llamaba Antonio Bandera, ¿vale? Las cosas no son por casualidad. No es lo mismo estar en una clase. Así, concentrado. Bien. O sea, estoy en lo que estoy haciendo. Que está... No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Eh? No es lo mismo. Pero a la gente le dicen... No, es que he tenido suerte. No, no he tenido suerte. Entonces, que cuando hacía algo... Se lo tomaba en serio. Es mi amiga. Si yo no lo conocía. Parábola. Otra. ¿Cuál viene después de la parábola? Otra vez. Y yo. Qué objeción tenéis, ¿eh? Ahí está. La hipérbola. Pero claro, usted a vuestro nivel... ...tenía que sabe mucho más. Que un niño chico. De cuarto. Perfecto. Entonces, deberéis saber... Es que aquí os meten muy poquito. Muy poquito, ¿eh? No, si os meten. Si os meten. ¿Qué? Más uno, ya. Pregúntame cosas, ¿eh? Interesante. ¿Qué es una hipérbola? Esto es una hipérbola. Igual a uno partido de aquí. ¿Qué tiene uno partido de aquí? Después de hacer los límites, ya tenéis que conocer la ardedilla. Y menos uno partido de aquí es así. Entonces, para dibujar una hipérbola, ya que sabéis los límites, yo voy a... No tenéis que pensar tanto. Sí. Una función racional que tiene... La que tiene que tener denominado. Tiene que tener... X en el numerador y de tener denominado. No X cuadrado. X, X. ¿Y si lo tiene X en el denominador? Es una recta. Es una recta. Sí, es polinómica. ¿Y si no tiene... X sigue siendo de esta? Sigue siendo una hipérbola. ¿Eso es las... Asíntotas? Sí. Esta tiene una asíntota vertical, ¿dónde? Pues cuando el denominador se iguala a 0. Menos D partido C. Esta es una asíntota vertical. ¿Y dónde tiene la asíntota horizontal? Después de aprender a hacer los límites, tenéis que ver directamente que la asíntota horizontal es A partido C. Entonces, yo para dibujar esto... Eso vamos. Yo para dibujar esto, no tengo que poner mucho la cabeza. Yo digo, vamos a ver, la asíntota vertical es 2. ¿Sí o no? Y la asíntota horizontal es menos 3. Entonces, es esta misma, pero desplazada. El centro no es el 0, 0, sino que el centro es... La asíntota vertical es 2. Y la horizontal es menos 3. ¿Lo veis? Que se ha desplazado el centro. Y para dibujarla... Para saber por dónde pasa... Yo me cojo un par de puntos... Alrededor de la asíntota vertical, que es 2. Por ejemplo, el 1 y el 3. Y sustituyo. Para 1 sería 9 partido 1. Para 1 vale 9. Sabiendo que para 1 vale 9... Es que va a pasar por aquí. Así que tiene que ser así. Por aquí así... Y por aquí así. ¿Dónde va? Ok, McKay. Y para 3 da... Menos 15. Se va por abajo. Otra. Qué obsesión, ¿eh? ¿Y las radicales qué? ¿Qué pasa con las radicales? Esas son las que van a ver la peli de Grey con una fusta. Ya hemos visto el dominio, ¿no? El dominio de esta sería... X mayor o igual que 2. Esta no hay que darle muchas vueltas. O decrecen, como podría ser al revés. Aquí va de 0. Raíz de 3. Raíz de 6. ¿Qué pasa? Viene a pedir dinero. Y viene a pedir dinero, no tenemos. No, no. No, no. Pa, volvés. ¿Qué curso estás tú? ¿Y qué? Te han dado fuerte y flojo, ¿no? Bueno. A ver, primero vienen a las 7. Vente mañana. Solo para ver cómo ha estado. Mañana es viernes, ¿no? ¿Y qué? ¿Quieres que te explique cosas ahora o qué? No. Vente mañana y vamos a hablar un poquillo. Y vamos a ver lo que te va mal y eso, ¿vale? Sí. Si vienen 3 días a la semana son 40 y vienen todos los días son 60. ¿Vale? Pero te viene, te traen las cosas y me cuenta. Pues tengo problema en esto y ya va moviendo. Venga. Algo así, ¿vale? Ya por fin. Las exponenciales, ¿no? No, a trozos. No, venga, vamos a ver las exponenciales. Pero esto es muy poquito. Lo vos tenéis que poner. Esto es nada. Esto es nada, pero es que no es igual. Cuando haces eso, tienes que hacer todo el estudio de la gráfica. Porque eso es dominio, recorrido, aerolí, 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 aerolí. Aquí todavía no. Eso en los temas siguientes, sí. Pero este tema es solo representa funciones. Tel 4. ¿Vale? Pero ya cuando lleguemos a todos los otros, ya vemos todos los otros. Pero tenéis que tener en la cabeza todas las funciones. Exponencial y logarítmica. Vamos, teníamos otro fin de semana. ¿Cómo represento una exponencial? Se da valores. Se da valores. Se da valores. Si quieres hacer bien el amor, es que es venir. 2 elevado a menos 3 al sur. 2 elevado a menos 2. Iré donde estás tú. 2 elevado a menos 1. 3 elevado a 0, 1, 2, 4, 8. Esta función me gusta mucho. Porque con su amiga, la logarítmica, queda un dibujo muy bonito. Un poquillo guardo. Bueno, depende como lo quiera ver. Yo veo lo que veo, a ver lo que veis ustedes. Entonces, la exponencial positiva es creciente, pasa por el 0, 1. Si fuera 2 elevado a menos 2 elevado a menos x, ¿cómo sería? Pues 2 elevado a menos x sería así. ¿Vale? Y sería una copa. Pero, si os piden representar una función logarítmica, nunca, 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 nunca. Menos 2 elevado a menos 2 elevado a x. Uy, no lo he pensado yo. Uy, menos 2 elevado a x, muy rara. No. Y menos 2 elevado a menos x, por abajo. No, pero menos 2 elevado a x es menos 2 elevado a 0, 1. Pero menos 2 elevado a 1, menos 2. Y menos 2 elevado a 2 es 4. Se hace cosas raras. Por eso esta no la suelen poner. Pero si ponen una función logarítmica, jamás, nunca, se dibuja esto, ni se hace una tabla con esto. Se hace esta tabla. Y se le da la vuelta. ¿Vale? Si yo te pongo el 1, yo te digo, logaritmo en base 2 de 1, ¿a qué número tengo elevado a 2 para que me dé 1 a 0? ¿Te pongo el 2? ¿A qué número tengo elevado a 2 para que me dé 2 a 1? ¿Te pongo el 4? ¿A qué número tengo elevado a 4 para que me dé 2 a 2 para que me dé 4 a 2? ¿Te pongo el 8? ¿A qué número tengo elevado a 2 para que me dé 8 a 3? Esta tabla, pero al revés. La x, la y, la y, la x. Entonces, es muy fácil de dibujar. Además, el dominio de las logarítmicas es de 0 a más infinito. El 0 no entra, ¿eh? Si os fijáis, esto nunca es negativo. Entonces, el dominio del logaritmo es de 0 a más infinito y no entra a 0. Si yo quiero dibujar esto, 0,125 menos 3, 0,25 menos 2, 0,5 menos 1, 1, 0, 2, 1, 4, 2, así. Es una cosa así. Entonces, vosotras que veis aquí. Un poquito más así. Pues yo veo... Unas bragas. ¿Vale? Unas bragas. Unas bragas así abiertas. Hay gente con un reloj de arena. Bueno, eso ya... ¿Vale? Bueno. Puede verla. Yo veo unas bragas. Yo lo coge de aquí y lo unté. Y ya depende del número. Van a hacer unas bragas de vieja, unas bragas de joven, unos tangas. ¡Vale! Gracias.